¿Qué tal Youtube? Les hablo Alex Bienvenidos a combates wifi y coca alianza En esta ocasión me toca contra Lander En un combate contra restricciones 3 contra 3 En esta ocasión me puse bastante serio Preparate por donde se hace más de Lander Mejor conocido como Xpoke18 En Youtube Y como Pokefans Club En Youtube En Twitter Axoros contra Musharna Aquí esta, Garra Dragón Me lo aplica en Unsharna Y miren como le baja Rápidamente Más de 100 puntos de vida Y en cambio yo le uso Psíquico Y resulta ser crítico Acabando con sus Axoros De un solo golpe Vaya que rápido Lander saca a Chandler Y aquí comienza la cagada maestra Miren modo la sombra Ahí esta Me lo aplica Sin anestesia Es muy eficaz Mucha Arnacae Porque era super eficaz Y yo que la envío A mi Corracosta Llamado Amphibio No se porque Y saca Chandler Y yo bien pudiendo enviar Un surf Un bie fue una avalancha Sabiendo que iba a cambiar a Lucario No es muy eficaz Porque los luches y los aceros Son resistentes A las rocas Adelante Emboar Miren esto Esfera oral Es un movimiento característico Pero es que miren Me baja asi Y para colmo Lucario es mas rápido Que mi Emboar Y me aplica el doble Esfera oral Inferno Adios Y vuelvo con Carracosta Es mi ultimo pokemon Y el usa A bocajarro Para Atacarme Pero lo que no sabia era Que mi pokemon Carracosta Tenia roca solida Asi que resiste un poco Aunque asi Le baja la defensa Y la defensa especial No vale mucho Surf Miren lo que le quita Miren lo que le quita Donde esta Lo deja en rojo Pero eso no es suficiente Que cagada Termina conmigo Con esfera oral Ahí esta Carracosta Adios Y es mi primera derrota En estos combates Nos vemos despues Aregatokoshimash Sayonara